Esta semana nos hemos reunido en la planta de Mercedes-Benz con el director general Emilio Titos y su equipo para conocer de primera mano la propuesta de ampliación que plantean para consolidar el proyecto en Vitoria-Gasteiz. Es una propuesta importante, muy interesante, que prevé la utilización de aproximadamente 23 hectáreas de superficie en la zona sur de la planta y que con ello daremos un salto cualitativo en lo que es el futuro industrial y competitivo de nuestra ciudad Vitoria-Gasteiz. Eta beraz oso garantizoa da, hor lako berriak izatea gasteizen, contuan izan da, gure iriaren etorkizuna, neurria hondibatean, gure industriaren etorkizunaren menpedagoela. Eta beraz berriak oso berribi ona da, gure iriare txatea.